Si preguntan quién soy Que llevo a donde voy De tierra santa Soy de donde nací Donde voy a morir Mi tierra santa Ey Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el ámbito La luz en los ojos de mi santa madre Hecho de barro, de rama, de viento, de huelches, de carne El sol cae en mis brazos por la tarde Si preguntan quién soy, soy mi tierra Curtida de gobierno, de estafa, de guerra Soy el hornero mostrando La sala, la vida, la muerte, la pluma Y las balas, la soledad del rico El sueño del pobre La verdad es que el gobierno no se esconde Las huellas perdidas, el cuando La verdad es que el gobierno no se esconde